Música La demora de armarla depende del sitio y la ubicación donde vayamos a estar. Aquí estamos ahorita en un terreno como plano, en la parte de una montañita donde es estable el sitio para instalarla. Es como un sitio adecuado para ponerlo. Cuando estamos en la parte de agua, en el mar o alguna cosa, hay que mirar muy bien primero los andamios antes de montar la grúa porque después de que esté armada totalmente, pues ya toma un peso considerable y pues la brisa y lo que tengamos en cuenta que es el viento por lo menos en el mar, la podemos, se puede voltear. Pero entonces en este momento nosotros ya llevamos una gran parte por lo que solamente la partimos en dos secciones para trabajar como más rápido nosotros, para poder armarla lo más rápido para el juego. Música En este momento estamos con la parte de atrás, esta cada uno tiene una sección de como de un metro, una sección, tienen unas varillas que son los tensores. Vamos a colocar la otra parte que es la sección de la parte de adelante. Estos los extienden en un trípode, no traemos trípode, estos tres tubitos, en todo caso esto es un trípode que se abre sobre una estrella, que es la que soporta prácticamente, esto es lo que soporta prácticamente todo el peso de la grúa, que es lo que es de esta la base de la grúa. Hay otras que se manejan, que son como un carrito de cuatro ruedas y tienen unos extensores, lo que ayuda a estabilizar para unas grúas más grandes que hay de estas. Para los que no conocen la función de la grúa, es la que hace las tomas prácticamente, las tomas más altas, las tomas prácticamente como aéreas, aparte del dron, ¿no? Que el dron ya es una parte ya diferente porque ya es la que está en el aire. Esta es la parte como de las tomas más altas, de los planos cenitales, de los planos por encima de pronto, cuando se va a pasar en algún carro, alguna venía en un plano así sobre los carros para tenerlos como en la parte de arriba. En estas grúas hay varias, hay varias grúas de diferente tipo. Hay unas que son como esta, que es de ocho metros, prácticamente de ocho metros y es totalmente desarmable. Y hay otra de diecisiete metros también, pero entonces ya consta que cada tramo es como de uno, como de dos, casi de dos metros, cada tramo, entonces ya son más pesados, ya se tienen que utilizar dos personas para armar una grúa ya de diecisiete metros. Estamos trabajando con unas cámaras de setecientos, de disco, HD, para ubicarle una serie de accesorios y conectarla a unos cables que están comunicados con un máster, donde controlan la cámara, nos hacen el control de video, nos ponen a grabar, que corrijen el video cuando se sube mucho la luz y cuando se baja. Y también lo más importante, que es el sonido, también va ligado a esta cámara. Desafío Superhumanos Superregiones ¡Gracias!